Y vamos a cambiar el orden de las noticias para informarle lo que está ocurriendo en las principales calles de la ciudad, específicamente en el centro histórico, en donde en este momento se está llevando a cabo el cortejo procesional de Jesús Nazareno de los Milagros, esto por cumplirse 25 años de la consagración de la imagen. Juan Pablo Garrido nos ha preparado un reportaje especial desde esas instalaciones, así que vamos directamente contigo Juan Pablo, buenas tardes. Nos encontramos en el recorrido procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Me acompaña el vocero de esta asociación de devotos cargadores que nos estará dando a conocer detalles de esta procesión conmemorativa. Don Ángel, buenas tardes. Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes también a todos los televidentes de TN23 y la cadena Alba Visión. Estamos a sus órdenes celebrando precisamente hoy, 17 de noviembre, esta procesión conmemorativa de los 25 años de consagración de Jesús Nazareno de los Milagros. Don Ángel, ¿nos podría dar a conocer puntos de referencia? Tenemos entendido que entra al filo de las 10 de la noche este cortejo procesional. Estamos en este momento enfilando sobre la 12 avenida hasta la 12 calle y de la 12 calle agarramos para la 14 avenida para pasar enfrente del Mercado Colón a las 4 de la tarde. Don Ángel, ¿nos podría recordar por qué esta procesión conmemorativa? Sí, es precisamente porque hace 25 años, un 4 de abril de 1993, Jesús Nazareno de los Milagros, un domingo de ramos, fue consagrado a las 12 del mediodía en frente de Santa Iglesia Catedral. Don Ángel, ¿nos podría dar detalles históricos de esta procesión? Tenemos entendido que porta algunos detalles que se usaron hace 25 años. Sí, Jesús Nazareno de los Milagros, porta la túnica, resplandor y corona con la que fue consagrado hace 25 años. Gracias, Don Ángel. Compañeros, es la información que podemos actualizar a esta hora de la tarde. Ha dado inicio a este recorrido procesional de aproximadamente 8 horas por calles y avenidas cercanas al Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Gracias, Don Ángel. Asociación Dorado y Rojo. Importante que tome en cuenta si tiene que circular por el lugar, que el cortejo procesional está estipulado que ingresará a la iglesia de nuevo a las 22 horas. Tome en cuenta esta información, ya que sin duda alguna en los alrededores estará provocando un poco de tránsito vehicular. Más adelante, vamos a alasarnos con nuestro compañero Juan Pablo Garrido para que nos brinde más información de cómo va avanzando esta procesión. Gracias, Don Ángel.